¿Cómo se borra esto? Sufrir, 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 sufrir a todos, no los quiero Esto es una cajita musical Que es el 1 En todos los países vive gente tan... ...diferente Hablan de lo mismo pero piensan tan... ...diferente Sus bailas son misterios Para que vive en otro hemisferio Si todos nos juntáramos un día alrededor de un fuego Podríamos sentirnos atraídos por el mismo misterio Millones y millones verán Desinfrando lo que muero ... 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